Hola que tal amigos, que tal, como están, espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy venimos con nuestro ya un poquito típico, top de easter eggs de Call of Duty, curiosidades, misterios y mucho más esta vez en la semana 3, no se cuantas semanas van a ser, Call of Duty es una saga demasiado grande con demasiados easter eggs así que sin duda, por falta de ideas, esta serie no se va a terminar, entonces no se preocupen amigos y antes de empezar el top, ya saben que cualquier like y comentario se agradece una auténtica barbaridad si quieren, por qué no, compartan el video con sus amigos para que podamos crecer en esta pequeña familia que tenemos aquí en Jota Naranjito y bueno, sin mucho más que decirles, muchas gracias y vamos a ello y bueno amigos, comenzamos con Call of Duty Ghost, mapa de Prison Break, el cual de por si ya me parece una referencia a la famosa serie de televisión de 2005 de mismo nombre, pero eso no es lo que vamos a ver, lo que nos trae aquí es algo que hay en cierto árbol en específico con el modo espectador lo podemos ver claramente, es este chango con una motosierra es un mono bastante aterrador, la verdad, no se los voy a decir que no pero por la localización en la que está, o sea, me refiero a ese como bosque así por el estilo me hace pensar en los changos que habían en Halo 3, juego de 2007 puede ser, 2010 puede ser, algo así entonces me parece un easter egg bastante curioso, puede ser una referencia a ese easter egg de Halo o puede ser algo que pues yo no entiendo porque de verdad soy muy joven, quizás es algo un poquito más boomer pero de verdad, empezamos con este easter egg de un chango bastante aterrador con una motosierra que no sabemos qué hará con ella ahora nos transportamos a Call of Duty 4, misión de Charlie no surfea ya que podemos encontrar un glitch, bueno, glitch entre muchas comillas pero bueno, podemos hacer cierto parkour aprovechando unos cuantos escombros del mapa y así podemos salir del mapa de la misión lo mejor es que en estos tiempos estos Call of Duty no nos mataban por salirnos de la zona de la misión entonces podíamos hacer este tipo de cosas y lo mejor, me parece que este easter egg está bastante hecho al caso porque el suelo se puede pisar por eso les digo que es un glitch hasta cierto punto porque podemos ir por el suelo normalmente, dispararle a los objetos e interactuar con ellos cosa que me parece extraña quizás es porque iban a diseñar una ruta alternativa en esta misión de Charlie no surfea quizás para hacer la misión un poquito más grande o algo así del estilo la verdad no lo sé pero me parece que es un detalle bastante interesante esto de salir del mapa de Charlie no surfea ahora vamos con Black Ops 2 mapa de transit y si seguimos ciertos pasos podemos oír la canción del pueblo del transit una canción bastante pero que bastante buena y un easter egg bastante interesante y en un pueblo italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo Infer en una humilde casucha se levanta muy temprano para practicar los no power y no doors pero un día la tristeza llegó hasta su corazón un nuevo póker amaneció petando récords de aquí al copón no te vayas sin ver intentalo una vez más manquearás pero lo conseguirás y si no vendrá póker te volverá a humillar porque yo soy el nuevo el puto nuevo perdón gente la verdad es que no me resistí es evidentemente falso estaba navegando en youtube buscando unos cuantos easter eggs que yo no conociera y me encontré este y no sé me pareció muy gracioso perdónenme no resistí ponérselos entonces ya déjenme denme un segundo me redimo ¿listo? me metámonos de lleno en black ops 1 y bueno amigos ahora sí déjenme redimirme por la bromita de ahorita por hacerme el chistoso en el mapa de king of the totem del más mítico del juego probablemente podemos seguir una cierta serie de pasos esta vez sí es 100% real o sea sí es 100% real lo de dispararle a creo que es recoger las piedras o algo así del estilo sí creo que va de recoger tres piedras y dispararle a algo que hay en un candelabro del pleno inicio entonces se siguen ciertos pasos es como una especie de easter egg y cuando lo completas suena una canción demasiado buena y de decir la verdad creo que se llama 115 de Cruella o de Cranberry algo así algo así del estilo es un rock muy intenso muy pesado muy bueno la verdad este sí es 100% real este sí no es fake discúlpenme y me redimo un poquito por hacerme el chistoso ahorita con lo del pueblo ahora vamos con Modern Warfare 2 cierto un easter egg que me mencionó uno de ustedes en los comentarios del video pasado perdónenme si en este video no lo recuerdo pero lo tenía presente eso sí no eso sí me lo tienen que reconocer y es que la misión del avispero misión que justamente estábamos jugando hace un par de días en aquí en el canal en la campaña de Modern Warfare original hay cierto easter egg bastante interesante y es que si nos vamos a la versión remasterizada de la campaña en el momento en el que Roach cae de los tejados y se reincorpora si intentamos hacer la animación para examinar el arma que hoy en estos días tan popular se ha vuelto Roach jugará un pequeño juego de piedra papel tijera un easter egg bastante curioso bastante adaptado a la modernidad porque en esa época no existía eso de examinar el arma y el hecho de que en ese momento no te dejara examinar el arma si bien es un momento de tensión dentro de la campaña donde tienes que estar al 100 la verdad pues es que es bastante interesante hubiera quedado bastante cutre si no se pudiera hacer nada pero es bastante interesante la verdad buen easter egg un buen easter egg para la vieja guardia nos situamos en Black Ops 3 mapa de Bridge y nos dirigimos a esta sala de juntas donde en un pizarrón vemos algo real algo 100% real anunciado por Treyarch misma y es que en la pizarra lo que se puede apreciar es lo que era un plan de Treyarch como un plan de negocios algo así que ahí se ve la ruta que estaban trazando y lo más interesante es que al final se ve como como dice que el objetivo es el ser el número uno la verdad y vaya que lo consiguieron porque en 2015 Black Ops 3 fue el producto de entretenimiento más vendido y además lo consiguió en tres días en tres días carajo o sea impresionante esos de Treyarch son unos grandes donde ponen el ojo ponen la bala o sea muy impresionante y un easter egg bastante curioso y divertido la verdad y ahora vamos con la mano del muerto y para explicárselos por qué es algo tan interesante una curiosidad porque recuerden que esto no es simplemente de easter eggs y misterios también es de curiosidades voy a traer aquí a mi hermanazo del alma Alpha Sniper 97 a que se los explique listo hablamos del señor Smith el señor Smith es una persona un trabajador dentro de la empresa de Call of Duty Activision Infinity War donde queráis el cual bueno busca un ascenso está harto de siempre ser un don nadie así que se le ocurre la siguiente idea para el desarrollo de Warfare 3 ya tenían pensado evidentemente trolearnos con el tema de la segunda batalla pero el señor Smith no contento con esto dice lo siguiente vamos a mejorar la segunda batalla la última oportunidad como lo queráis llamar que es que no sé ya ni como se llama vamos a mejorar y vamos a ponerle una bomba nuclear en la mano en forma de C4 de esta manera la gente cuando muera porque dijeron que las rachas de muerte no iban a volver la gente cuando muera podrá sacarse esta pedazo de racha y reventar a los enemigos sin ningún tipo de problema cuando ellos ya tendrían que estar muertos se nos sustituye nuestra pistola por una bomba nuclear de mano o sea este C4 que tiene más fuerza que cualquier C4 de toda la saga increíble bueno amigos la verdad es que debo reconocerlo me tomé la libertad de usar un clip de un video del bueno de Alpha Sniper de un video bastante antiguo la verdad bastante pero bastante antiguo o sea ya de unos 5 o 6 años por ahí más me la jugaría decir yo 7 incluso y no creo que le moleste la verdad en primera no creo que él vea el video de por sí si lo ve Alpha por Dios soy tu fan número 1 por favor asalúdeme haz algo no o sea si de verdad estuviera visto este video que putos nervios de verdad pero no pero no 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 en serio como sabemos que no lo va a ver pues nada la verdad es mi intención era simplemente que los clásicos entendieran la referencia se rieran un poquito y nada más y nada más o sea de verdad pero lo que explicó Alpha es algo demasiado cierto y curioso pero ahora no se me vayan a molestar en los comentarios no solo era una broma como con lo del pueblo de verdad y seguimos por el lado de las cosas que no son easter eggs sino curiosidades lo primero es algo de contexto en el Call of Duty 4 apareció una ventaja con la cual cuando te mataban podías quedarte en el suelo con una pistola así como hacen los enemigos en la campaña para intentar tomar venganza de quien te mató algo muy sucio la verdad algo que no me parece justo y luego en Modern Warfare 2 se introdujo nuevamente en Black Ops 1 se introdujo de nuevo la comunidad se quedó bastante se le echó encima del estudio y una cosa y otra luego en un evento de anuncio de Modern Warfare 3 vean lo que dijo uno de los desarrolladores definitivamente no definitivamente no commando perk no commando perk no last stand así es dijo que el last stands última batalla o todo eso no iba a estar en el juego y la verdad es que no está pero al menos no como ventaja está como una racha de muertes o sea una troleada que a mi parecer es impresionante que nivel de troleo o sea y para que vean que el skill based matchmaking no fue la primera medida que se implementó en los Call of Duty para hacerlo fácil para los jugadores nuevos y que mueren mucho algo bastante curioso y sobre todo muy doloroso porque todos pensábamos que ya ya no iba a haber mano de ya no iba a haber segunda batalla no sé qué y cuando no salen con esta basura de la racha de muertes o sea impresionante y pasamos a Modern Warfare 2 ya que una vez completamos la campaña encontramos una pequeña misión un mínimo easter egg algo muy curioso y es que nos encontramos en este museo en el que podemos pasar una tarde con Infinity War como dice como dice la propia misión ya que aquí podemos encontrar un museo donde se exponen cada una de las misiones de la campaña cada una de las armas de los vehículos y la verdad me parece un easter egg bastante brutal muy bonito que debería hacerse en cada Call of Duty y luego cuando tocas el botón rojo que te dice específicamente y letras mayúsculas que no lo pulses todo el mundo despierta como que cobra vida y te asa y te atacan y eso es una masacre brutal un easter egg fantástico que la verdad solo los de Infinity War podían hacer y yo desde aquí les pido por favor deberían hacer easter eggs deberían hacer más easter eggs así y para terminar vamos con Call of Duty Black Ops 1 y en primera podemos ver que este es el primer y único juego con el que podemos así decirlo interactuar con el menú salirnos del menú dentro del propio menú o sea perdón estoy redundante pero bueno eso en primera y lo segundo es este gran terminal en el que introduciendo diferentes códigos podemos ver muchas cosas relacionadas con personajes importantes de la campaña la historia de John Trent y el presidente Kennedy y varias cosas como desbloquear el mapa 5 o el modo este de juego en el que es como una vista cenital para que se hagan una idea algunos de ustedes vieron como fue el primer GTA el primer y segundo GTA que eran una vista como desde arriba es que eso se llama plano cenital pero no se si muchos lo conozcan pero bueno es como una vista desde arriba en 2D absolutamente desbloqueas ese modo de juego que la verdad es muy entretenido es de zombies es de sobrevivir y la verdad es que es muy entretenido un modo que se introdujo recientemente bueno recientemente en Cold War en el que además se le añade un modo en primera persona entonces la verdad un easter egg bastante genial como les digo que si se conecta con la campaña que si se conecta con los zombies un easter egg brutal que todos los que jugamos Black Ops 1 conocemos pero no por eso debemos dejar de mencionarlo y bueno amigos eso fue todo por hoy hoy debo admitirles que estuve bastante graciosillo estuve bastante ocurrente el troleo de la canción del pueblo no me van a negar que estuvo bueno y la referencia al gran maestro de la orden del Call of Duty Alpha Sniper mierda algún día dejaré de pegarle al micrófono carajo y se me cae ya en serio de verdad es que no es un video mío si no se me cae el micrófono me pica la nariz o algo así del estilo pero el caso ya saben que Alpha es mi ídolo máximo respeto la verdad y de verdad ya perdón ya me estoy yendo por las ramas muchas gracias por ver el video espero que les hayan gustado los easter eggs aquí esta vez el top fue un poquito más informal porque metí esas dos pequeñas pranks pero bueno me gustó la verdad como quedó el top y espero que ustedes abajo en los comentarios me dejen más easter eggs quizás algunos que yo no conozca algunos que les haga ilusión ver como por ejemplo el del piedra papel o tijera yo no tenía ni idea la verdad no tenía ni idea y así podemos ir viendo diferentes easter eggs del Call of Duty que quieran en esta serie no hemos repasado los primeros tres Call of Duty pero según entiendo esos son los Call of Duty que más easter eggs tienen y quizás los más perturbadores también eso sí se los advierto entonces déjenme abajo en los comentarios que quieren ver en el próximo video ya sabemos que estamos haciendo video semanal y nada y no video semanal de esta serie no me malinterpreten porque video estamos subiendo video diario estamos al máximo de la capacidad estamos activos pero bueno ya me estoy pasando perdón gente ya me despido me estoy volviendo loco muchas gracias y nos vemos mañana adiós chau 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 Gracias por ver el video.